hola chicos como están yo soy blasterfield y bienvenidos a noxfield tv el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los sellos discográficos más importantes de la música electrónica y me refiero al imperio de spinning records pero antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal para ver todo el contenido que subir en el futuro de igual manera puedes activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo sin más que decir comencemos si amas la música electrónica eres dj o productor etcétera definitivamente se ha escuchado el nombre de spinning records es casi imposible que no conozcas esta s en los covers de tus canciones favoritas spinning records es el sello de música electrónica más grande e influyente del mundo si lo analizamos desde un punto de vista mercadológico spinning es una de las marcas más importantes en la industria de la música electrónica a nivel mundial fue fundada en 1999 en los países bajos por el col van cutten y el roger de graf en sus primeros años este label comenzó a tener éxito gracias a sus lanzamientos y se convirtió en el líder del mercado de lanzamientos de música dance comercial hecha especialmente para djs clubs artistas que no eran muy famosos como por ejemplo afrojack y nicky romero firmaron sus primeras producciones en el sello durante este tiempo la marca spinning se fue posicionando gracias a lanzamientos como takeover control de afrojack red cell de bingo players cannaval de showtech entre otros éxitos con el paso del tiempo y gracias a la división de representación artística musical stars se le sumaron artistas como fire beats julian jordan the bison tony jr entre otros más durante 2003 en miami music week se realizó la primera edición spinning session una serie de eventos en vivo que actualmente se realiza semanalmente y que por ese contrario es un gran de youtube en ese mismo año en la marca consiguió cosechando éxitos y ahora gracias a los lanzamientos tsunami de dubs buia de showtech el track que hizo famoso martin garrick estamos hablando de animas summer time sadness remixed by cedric jervais y que en mi opinión es uno de los mejores remixes que he escuchado y que además fue donador de un grammy a mejor remix como sabemos la música electrónica alberga muchos subgéneros como son el electro house el big room el deep house el future race entre otros géneros es por eso que spinning no quiso quedarse en un solo género así que siguió la tarea de crear sublabels un sublabel tiene su propia marca y estilo pero no deja de pertenecer a la marca principal en este caso sería spinning records los sublabels que spinning records posee están creados estratégicamente ya que cada label tiene un fundador y los fundadores son los djs más famosos e influyentes que han logrado posicionarse en la escena de la música dance algunos de los subsellos que tiene son dual records es and the red room musical freedom de tiesto que recientemente sufrió un rebranding o cambio de imagen bueno a mí me gusta mucho más anterior que pues la actual hay records de calvin harris máximas records de blaster jacks phone recordings de danik hit no podíamos ser atrás dharma del famoso cashmere actualmente el sello cuenta con más de 200 artistas el 17 de marzo de 2017 se subió el primer track de nuevo subsello de spinning records este subsello tiene como nombre spinning records free copyright en el cual se ofrecían música libre de derechos de autor para creadores de contenidos como youtubers entre otros para que puedan utilizarla sin problemas en sus vídeos y no tener que lidiar con los derechos de autor esas canciones tenían los derechos de autor liberados o sea que tú podías utilizarla en tu canal de youtube en algún vídeo y el copyright no te iba a aparecer así que podría seguir monetizando tus vídeos y poder utilizar esas canciones el negocio de spinning va más allá de la música ya que la compañía actualmente posee una tienda online en lo que ofrece productos como gorras playeras suéter etcétera y todo con la marca del sello o sea puedes comprar una playera una gorra pero absolutamente todo tiene la marca de spinning records y seamos sinceros los precios son algo cariñosos así que si quieres una playera una gorra del sello pues si vas a tener que ahorrar un poquito en el muro del marketing las alianzas estratégicas entre marcas son muy importantes ya que ayudan muchísimo a ambas a tener éxito bueno spinning records no se quiso quedar atrás así que hizo una alianza estratégica o más bien una campaña publicitaria bueno no sé cómo llamarlo si campaña o algo estratégico vamos a ponerlo de las ambas partes o sea digamos que fue una campaña y que también fue una alianza estratégica para esta campaña se unieron dos marcas que sería de spinning records y la del youtube rubius sí aunque no lo creas rubius es una marca más adelante explicaría por qué absolutamente desde mi punto de vista todo es marca incluso blaster free bueno en el 2015 youtube rubius que cuál voy a poner su foto aquí vamos a buscar una más decente bueno esta spinning records le patrocinó a rubius un viaje a tsumoroland en el año de 2015 el youtuber subió un moroland y de la ayuda de spinning para poder estar en ese festival esta campaña de spinning de asociarse con un youtuber tan famoso como el rubius le trajo muchísima más publicidad o sea rubius tiene más suscriptores que spinning records su propio canal de youtube actualmente el video blog de rubius tiene 13 millones de views y medio millón de likes y al parecer bueno esta campaña funciona muy bien el 7 de septiembre de 2017 la disquera fue comprada por warning music por más de 100 millones de dólares así que ahora spinning records pues forma parte de esta gran industria musical y ahora pues si logras firmar con spinning ya estarías dentro de warner music automáticamente sin duda es una de las marcas más valiosas y reconocidas en el mundo de la música dance y lo ha demostrado con todos sus éxitos y pues spinning records desde mi punto de vista es una de las marcas que ha impulsado muchísimo la música dance el idm deep house electro house progress house etcétera y ha lanzado a muchos artistas al estrellato y muchos comenzaron en spinning records y ahora pues son increíbles top djs spinning records tiene muchísimos productores en el top de beat board billboard también en el top de la dj mag etcétera bueno pues este fue el vídeo en el cual hablamos sobre la historia de spinning records y cómo comenzó espero que les haya gustado esta nueva sección de vídeos en el cual voy a hablar sobre temas importantísimos y temas interesantes de la música electrónica en el futuro voy a hablar también de la creación del review de dharma records de armada etcétera también cosas interesantes de digamos de la música y todo lo relacionado de marketing y música bueno actualmente yo estoy estudiando marketing es por eso que se me ha dado esta idea de juntar dos cosas que me gustan que es el marketing y la música electrónica para poder crear contenidos agradables para ustedes así que por eso decidí crear este primer vídeo hablando sobre cómo spinning records comenzó hasta llegar a ser uno de los mejores sellos discográficos del mundo de la música electrónica y que pues te compre warner por más de 100 millones de dólares no está vuelta a la esquina el próximo vídeo que estaré trabajando y que espero subir pronto será de la alianza de martín garrix con axe aunque ustedes no lo crean la marca de desodorantes axe tiene un convenio con martín garrix en el cual están trabajando juntos un proyecto creo que es el de axe music y que martín garrix ya ha sacado varias canciones con este tema bueno utilizando esto y les voy a explicar cómo funciona cómo funcionó cómo funciona todo de axe music y martín garrix para que tengan una idea de que no solo es simplemente un desodorante con el nombre de martín garrix y pues espero que te haya gustado este vídeo no te olvides de darle like al vídeo y de comentar qué te pareció no te olvides de seguirme en facebook soundclock twitter instagram etcétera y nos vemos hasta la próxima